Desde que vivimos en el sur de la ciudad No he dejado nunca, pero nunca de observar Un anciano tiene por costumbre caminar Siempre va pensando, pero nunca puede hablar No he dejado nunca, pero nunca puede hablar Un anciano tiene por costumbre caminar Siempre va pensando, pero nunca puede hablar guitar solo 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 Gracias por ver el video.